Trabajar con objetivos para que la persona también tenga la responsabilidad del proyecto en sus manos. Creo que esta mentalidad y esta forma de trabajo es importante. Me llamo Tracy López, soy de Estella. Actualmente estoy viviendo en Canarias. Llevo fuera 10 años. Estuve 6 en Estados Unidos, 2 en Francia y los últimos 2 los estoy pasando en Canarias. Actualmente trabajo para una startup basada en Estados Unidos, en Nueva York. Es una startup de tecnología y soy Product Manager. La meta que persigo es la que estoy obteniendo también, el poder estar en una empresa donde pueda crecer, donde pueda evolucionar. Volver a casa siempre me haría ilusión y ver oportunidades allí también, es algo que sí que también consideraría. Por supuesto la familia, ¿no? Y mis amigas, mi cuadrilla. Esto es algo que es muy navarro. Y por supuesto, por supuesto, la comida. Next nos conecta. Gobierno de Navarra. Nafarroaco. Gobernua.